La ciudad de Linares va a recibir por parte de la Junta de Andalucía más de 600.000 euros con cargo a las ayudas extraordinarias incluidas en el Plan de Medidas Extraordinarias y Urgentes para la lucha contra la exclusión social en Andalucía. Esos más de 600.000 euros van a ir destinados por una parte a las ayudas a la contratación para personas desempleadas de larga duración y que también están en riesgo de exclusión social, que serán más de 350 personas. Por otra parte también amortiguar la pérdida de puestos de trabajo que supondría aplicar en Andalucía los recortes en dependencia del Gobierno de España y finalmente también para reforzar los convenios que tenemos de ayudas económicas familiares para reforzar a aquellas familias que peor lo están pasando en la crisis y fundamentalmente para reforzar la atención a la población infantil.